Pedro Jurado y Luz Bello son una pareja que decidieron apostarle a sus sueños. Conformaron su familia con cuatro hijos que han sacado adelante gracias al talento que cada uno tiene. Pedro trabaja con hierro forjado. Luz realiza productos en marroquinería y bisutería. Sus hijos también heredaron estas habilidades, como el caso de la menor, quien pinta cuadros. Con el curso de marroquinería que hice, fue un curso pequeño. La profe hizo como que nos enamoráramos de la forma de enseñar de ella y luego ya hicimos un curso más grande, como un técnico. Entonces ya empezamos a trabajar los bolsos, las billeteras, cinturones y vendíamos así como a la misma familia. Trabajé tres años en Estados Unidos, pero no, la cuestión es que a mí me gusta que como que me pidan un favor, sí, allá es a las patadas, allá se trabaja, pero es a las patadas, se trabajan 12 o 13 horas. Entonces no, dije, esto no es lo mío. Como casi tres años y me vine y me independicé. Hice un negocio por ahí, me gané una plata con mis hermanos, mi papá. Y compré una herramienta, una soldadura, un equipo de soldado, una pulidora, un taladro y empecé a echar mis primeros puntos de soldadura. Don Pedro hace artesanías como tractores con partes de máquinas de coser antiguas, materas, percheros y decoraciones únicas e irrepetibles. Mientras que Doña Luz realiza bolsos, cinturones y accesorios como aretes, pulseras, gargantillas, entre otros. En el 2017, cuando mi mamá hace un curso de marroquinería, emprendimiento, empezamos a salir en ferias, a salir a eventos. Entonces desde ahí cada quien buscaba como algo para hacer y mostrar en las ferias. Entonces ahí empezamos a salir y así fuimos formando la empresa. Al ver el potencial de cada miembro de la familia, se aventuraron y unieron sus conocimientos en un solo emprendimiento, donde la creatividad, la inspiración y la disciplina son la fórmula. Siempre les inculqué a ellos de que hay, trabajo sí hay, y de innovar, de hacer alguna cosa, de independizarse uno, todo lo más independizarse uno. Y es que justamente el propósito de estos emprendedores es demostrar que se puede confiar en los talentos que se tienen y sacar adelante un proyecto. Esta familia emprendedora ofrece diversidad de productos, en marroquinería, porcelán y crón, bisutería, hierro forjado y también cuadros pintados a mano. Uno de los mayores impulsos para esta familia es poder hacer parte de las ferias de emprendedores, a las que planean seguir asistiendo para poder llevar arte hecho con amor para todos los gustos. ¡Gracias!